En un carro de olvido antes del aclarar De una estación del tiempo decidido a rodar Rum Rum se fue al norte, no sé cuándo vendrá Vendrá para el cumpleaños de nuestra soledad A los tres días carta con letras de coral Me dice que su viaje se alarga más y más Se va de Antofagasta sin dar una señal Y cuenta una aventura que pasó al letrear Ay, ay, ay de mí Al medio de un gentío que tuvo que afrontar Un transbordo por culpa del último huracán En un puente quebrado cerca de Vallenar Con una cruz al hombro Rum Rum debió cruzar Rum Rum siguió su viaje Llegó al Tamarugal Sentado en una piedra Se puso a divagar Que sí, que esto, que el otro Que nunca, que además Que la vida es mentira Que la muerte es verdad Ay, ay, ay de mí La cosa es que una alforja Se puso a trajinar Sacó papel y tinta Y un recuerdo quizás Sin pena Ni alegría Sin gloria Ni piedad Sin rabia Ni amargura Sin hiel Ni libertad Vacía como el hueco Del mundo terrenal Rum Rum mandó su carta Por mandarla Por mandarla no más Rum Rum se fue pa'l norte Yo me quedé en el sur Al medio hay un abismo Sin música ni luz Ay, ay, ay de mí El calendario afloja Por las ruedas del tren Los números del año Sobre el filo del riel Más vueltas dan los fierros Más nubes en el mes Más largos son los rieles Más agrio es el después Rum 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 se fue pa'l norte ¿Qué le vamos a hacer? Así es la vida entonces Espinas de Israel Amor crucificado Corona del desdén Los clavos del martirio El vinagre y la hiel Ay, ay, ay Ay de mí Amor crucificado Amor crucificado Amor crucificado